¡Vamos! 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 ¡Aprenderación! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, con manos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Abajo, Rola. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ponen, ponen. Ahí está, allá. ¡Me toca el balón! ¡Parao! 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 ¡Vamos! ¡Duro, papi! ¡Duro! ¡Duro! ¡Con huevo! ¡Mamá Chulia! ¡Bien papá! ¡Parao! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! las calles y las farolas vamos a verlos vamos a verlos vamos chicos chico, chico, chico vamos chicos, damos uno No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 I take it! ¡Star! ¡To the kids to get out of the way! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos el número de la liga, el Mondialito. Todos los que tengan equipo, dinero, inscribirnos a la liga, aquí está el número de la liga, el Mondialito. Para primera división, segunda división, campo sintético disponible todo el año. Sí, tenemos a mis ovos ya hoy, una vez que te invito a mis ovos, en el momento ya, por eso de las 4 de la tarde. Muriendo mi alma Acreciendo ese vacío en mí Que no vengo con nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.